Espero que estés teniendo un excelente día, yo soy TheTop y en esta ocasión vengo con el resumen del anime de Unlimited Hyoubu Kyousuke, este es un spin-off de un anime que estoy seguro que no les gustará y que no tienes que ver para entender este, este es un anime de acción drama y superpoderes, donde el protagonista es traicionado pero luego se vuelve el villano más poderoso, suscríbete para no perderte los nuevos videos que subiré pronto, además puedes dejar tu me gusta y comentar que otro anime quiere que resuma, dicho esto te dejo con el video. Los experts son personas que obtuvieron poderes sobrenaturales, el protagonista de esta historia es Kyousuke, un expert bastante poderoso que odia a los humanos sin poder, y que a pesar de su experiencia tiene más de 50 años, cierto día comienza a destruir una ciudad entera y aunque los humanos trataban de detenerlo, esto era imposible. Luego de todo esto, se deja capturar por los militares que lo trataban de detener, es enviado a una instalación especial para experts como él, en el cual se encuentra con Andy, un preso que finge ser débil para no llamar la atención, nos revelan que Kyousuke es el jefe de la organización criminal Pandra, la cual es la más buscada de todo el mundo, ya que es una organización que busca acabar con los humanos sin poder, los dueños de la instalación intentaron envenenar a Kyousuke, esto con la intención de usarlo como conejillo de indias en su hospital, Kyousuke quería saber donde estaba dicho hospital, así que le dio su comida envenenada a Andy, para luego cedilo y darle una ancura contra el veneno, había hecho esto para encontrar el laboratorio que ocultaba dicho hospital, ya que experimentaban con uno de los miembros de Pandra llamada Jugiri, cuando la iba a sacar de allí, llega el dueño de la instalación, y este hace que su creación pelee contra Kyousuke, mostrándonos el verdadero poder que este poseía, luego de su pelea llegan los demás miembros de Pandra, y Andy se terminó volviendo uno de ellos, algo que era conveniente para él ya que era un espía de Estados Unidos, Kyousuke le cuenta todo del poder de Andy, el cual era repeler los poderes de quienes toca, luego de eso nos presentan a los miembros de Pandra, Momotaro es una ardilla modificada que posee poderes, Jugiri es una chica con el poder de leer la mente de las personas, además de otros poderes que veremos más adelante, y también estaban Maggie, Momiji y yo, Andy tenía la orden de informar a Estados Unidos la localización de Pandra, sin embargo estos estaban en medio del mar, Maggie le cuenta a Kyousuke todo lo que había investigado sobre Andy, aunque lastimosamente no había encontrado mucho, por lo que Kyousuke decide ponerlo en prueba en una nueva misión, allí nos presentan los poderes de los demás, Maggie podía hacer que su pelo adopte cualquier forma de su beneficio, por su parte Momiji puede teletransportarse y usar una fuerza sobrehumana, y por último estaba Joe, el cual puede usar su voz para manipular el sonido. Como prueba Kyousuke le dio la instrucción de eliminar a un mafioso llamado Carlos que lo había traicionado, sin embargo este no pudo hacerlo, ya que nunca había eliminado a alguien, aunque no se dio cuenta de esto, Kyousuke trató de acabar con él, pero gracias a su poder Andy logró sobrevivir. Carlos se dio cuenta de lo que planeaba Kyousuke y usó su poder contra él, y este no tuvo de otra que usar su poderes para hacerle frente, al ver que Pandra tenía jóvenes dentro de la organización, Andy dudaba si lo que quería hacer Estados Unidos con ellos estaba bien. Minamoto y Koichi son los representantes de Japón que participan en la reunión de la princesa de Europa, la cual quiere que los humanos y los esper vivan en paz, pero para su sorpresa Pandra estaba entre ellos, como te estás dando cuenta, este anime abarca dos caras de la moneda, y aunque podemos empatizar con Kyousuke, él es el villano de esta historia. Kyousuke tenía planeado averiguar quiénes de allí se volverían sus futuros enemigos, para luego salir de allí generando miedo entre todos. Minamoto y Koichi pertenecían a Babel, un laboratorio que apoyaba a los experts y luchaban contra los que usaban sus poderes de mala manera, luego de unos minutos tiene la noticia de que Pandra tenía secuestrada a la princesa, y terminaron pensando que este era su objetivo desde el principio. Koichi obtiene la información de que uno de sus amigos previeron la eliminación de la princesa, y nos enteramos de que Yugiri también lo había previsto, y que por esto quiso salvarla. Como agradecimiento, la princesa le pidió a Kyousuke que dejara que ella le mostrara su país a Yugiri, gracias a esto tuvo la idea de modificar la mente de las personas y así saber quién la quería eliminar. Descubrió que los culpables eran humanos que no estaban de acuerdo con que la princesa quisiera la paz con los experts, el jefe de esto terminó siendo uno de los comandantes de la defensa de Europa, y viendo que este le haría daño a la princesa, Yugiri despierta un poder que estuvo ocultando. Como no podía controlar ese poder, Kyousuke llega y se hace cargo de todo, luego de esto Kyousuke le juro lealtad a la princesa de Europa, y es que al parecer ella estaba en uno de sus futuros planes. El jefe de Andil ordenó investigar todo el barco, ya que dentro había un dispositivo importante para la humanidad, sin embargo nadie dejaba que él entrase a la central de Pandra, siendo obvio el hecho de que aún no confiaban en él. Kyousuke decide volver a Japón y en eso es interceptado por Babel, que tenía a tres chicas que le podían hacer frente a Kyousuke, Kaoru, poderosa las tres y la protagonista de la serie original, Aoi es una expert teletransportadora de nivel 7, por lo que se puede teletransportar a si misma y a quien quiera sin tocarlo. Por ultima pero no menos importante está Shijo, una chica que puede percibir la conciencia de todo lo que toca, al parecer Babel buscaba el objeto que quería el jefe de Andy, y tomaron el control del barco para que no pudieran escapar, en ello terminaron capturando a Joe y otros experts, por lo que Kyousuke y Andy fueron a rescatarlos, Kyousuke entretiene a las chicas mientras Andy recupera el control del barco, el cual lo tenía una chica llamada Tetsubomi, luego de pelear contra ella se encuentra con Minamoto, y este al ver su estilo de pelea supo que era de Estados Unidos, nos cuentan que Pandra no es una organización tan mala, sino que salvaban a los experts que los humanos habían capturado, y como creían que los humanos nunca los aceptarían decidieron crear un mundo sin ellos. Kyousuke amaba a Kaoru, por lo que quería que ella reinara junto a él en su nuevo mundo, una vez recuperan el control del barco, viendo que estaban en problemas deciden escapar, ya que el barco había sufrido daño Kyousuke lo mandó a reparar con un viejo conocido, y mientras los demás disfrutaban de Japón, Yugiri estaba en su etapa rebelde y se separa de los demás, y como Andy la vio triste, la llevó a un parque de diversiones, sin embargo estaban siendo perseguidos por la gente de Babel, los cuales resultaron siendo Minamoto y Koichi, ya que luego de su última pelea se dieron cuenta de que Andy era un espía de Estados Unidos, Tetsubomi es la directora de Babel, y junto a Minamoto le piden a Andy que también sea su espía, aunque se negó, esto le dijeron que si no lo hacía le dirían a los de Pandra que él era un espía, por lo que no tuvo de otra que aceptar ayudarlos, ellos le cuentan a Andy la conexión que tenían con Kyousuke, en una batalla entre naciones, él era parte de un escuadrón de espers y humanos de Japón, pero Kyousuke fue traicionado por su superior, y por venganza terminó acabando con él, comenzando así su odio por los humanos sin poder, Kyousuke se infiltra en Babel para usar las herramientas del hospital, y es que le queda menos de un año de vida, por otro lado Yugiri ayudaba a un joven a encontrarse con sus padres, pero la gente de allí se dieron cuenta de que era un expert por lo que llamaron a la policía, y cuando estos la tocan sin querer se descontrola su poder, Andy llega y usa su poder para repeler el de Yugiri, y en ese momento llegan los demás para llevarlos a un lugar seguro, luego de eso nos cuentan el pasado de Momiji, cuando era pequeña por la noche su casa fue destruida junto a su familia, esto luego de que los humanos supieran que eran espers, gracias a su poder pudo sobrevivir, pero seguían teniendo la intención de acabar con ella, y justo a tiempo llega en Kyousuke con unos jóvenes Joe y Maggie, y por venganza se terminó uniendo a Pandra. Andy le cuenta a su jefe que ahora también trabajaba para Babel, por esto su jefe estaba planeando robar aquel dispositivo de Pandra antes que ellos, para aparentar Estados Unidos y Japón comenzaron a compartir mercancía, y esta vez llegaría a Japón un SM, dispositivo que haría mejorar la comunicación de ambos países, así que Kyousuke decide quitárselos para que esto no suceda, Andy mientras estaba en la biblioteca se entera de otro de los poderes de Kyousuke, el cual era revivir personas por breves momentos. Revivió a un viejo amigo llamado Utsumi, y por fin nos cuentan su hija Chigo, el dispositivo que querían Japón y Estados Unidos, esta era una máquina que usaba la conciencia de un Nesper poderoso, el cual podía hacer cosas que nadie más podía hacer, como por ejemplo hacer cálculos imposibles, desaparecer y hacer volar cualquier cosa, Utsumi sintió la presencia de Andy pero este logró escapar, aún así Kyousuke supo que se trataba de él, a pesar de esto lo veía como uno de ellos por lo que fingió no saber nada, el ser doble espía le estaba pasando factura, ya que comenzó a dudar de todo lo que hacía, pero seguía creyendo que Kyousuke era un peligro para el mundo, así que no tenía de otra que detenerlo desde las sombras, por lo que le contó a Babel que Kyousuke iría para llevarse el SM, confiar es bueno, pero no confiar es mejor llega a Kaoru y para su mala suerte su enfermedad comienza a acelerarse, por lo que tuvo que liberar todo su poder contra ella mientras él peleaba Andy logra entrar a la habitación del hijachigo, y terminó dándole la ubicación de este a su jefe, justo después llega Kyousuke y le cuenta que supo desde el principio que era un espía, pero que lo ignoró ya que tenía los mismos ojos del superior que lo había traicionado, creo que Kyousuke pensó que podía cambiar el destino que una vez sufrió, vemos un poco del pasado de Kyousuke, debido al fallecimiento de su padre es cuidado por el amigo de este, el cual tenía una hija expert llamada Fujiko, también nos presentan a Saotome, el capitán del ejército imperial de Japón, el cual quería convertir a los experts en armas de lucha con la excusa de salvar el mundo, esto uniéndolos en un escuadrón especial para la guerra, por lo poderoso que era Saotome le pidió a Kyousuke que se uniera a ese escuadrón, pero Fujiko hizo que este se negara a hacerlo, sin embargo al siguiente día pensaron que lo mejor era unirse a ellos, ya que era necesario para la batalla en contra de los países de occidente, cierto día Kyousuke salía para restaurar el reloj que le había dado su padre, al salir de la tienda tropieza con un policía, por culpa de Fujiko tenía un atuendo extranjero que le había gustado a ella, pero el policía lo vio como una ofensa para Japón, llega Fujiko y lo defiende de aquel policía, pero sin querer también se vio involucrada con un oficial de la armada, por lo que tuvieron que pagar arresto domiciliario por una semana, como disculpas a Saotome propuso utilizarlo en la primera línea de la armada, y es que quería mostrar lo poderoso que era su escuadrón, los aviones occidentales estaban causando la destrucción por donde iban, por lo que los mandaron acabar con todos ellos, antes de eso hicieron que su escuadrón pasara por una prueba, donde debían luchar contra un piloto experto, Fujiko se unió al escuadrón para ser mejor que Kyousuke, pero se dio cuenta de que él era el mejor para estar allí, casualmente dicho piloto era el oficial de aquella vez, antes de fallecer su padre le prohibió que usara poderes, ya que su madre había fallecido por usarlos, esto le creó un trauma e hizo que no podía usar todo su poder, pero se dio cuenta de que podía salvar varias vidas, por lo que decidió olvidar las palabras de su padre, justo luego de esa prueba un barco estadounidense entra en territorio japonés, y es que querían tener a los primeros animales con poderes, los cuales eran delfines con poderes, pero con la ayuda de todos lograron detenerlos, años después Japón pierde la batalla contra Estados Unidos, y Kyousuke y Fujiko fueron de los pocos que pudieron sobrevivir, se nos cuenta que el hija Shigo contenía el cerebro de uno de los delfines, y que este fue creado por Saotome, el mismo previo que Kyousuke sería controlado por los enemigos, por lo que decidió traicionarlo y deshacerse de todo el escuadrón de experts, sin embargo luego de morir despierta con poderes que ni él sabía que tenía, jurando desde ese momento acabar con todos los humanos como Saotome. Volvemos al presente con Kyousuke y Andy, Kyousuke al ver que Andy lo quería detener decide acabar con él, por su lado Andy no quería hacerle daño por el tiempo que habían estado juntos, y aprovechó que Kyousuke estaba distraído para desactivar el hija Shigo, lo que causó que todos subieran la dirección del barco, Andy le propuso a su jefe que no le hicieran daño a Kyousuke y a los demás, pero quien estaba al mando en Estados Unidos no estaba de acuerdo con dicho trato, y ya que comenzó a destruir el barco, esto hizo enojar a Kyousuke, por su lado yo y los demás peleaban contra Babel, y se enteran de que ellos querían prevenir que Pandra cayeran de Estados Unidos, llegan al barco pero la gente de Estados Unidos ya había conseguido el hija Shigo, aunque sabían esto fueron a salvar a los jóvenes, pero lastimosamente lograron atrapar a Yugiri, Andy viendo que se llevaban a Yugiri y se revela ante su jefe, así que obtiene el mismo final que una vez tuvo Kyousuke, Kyousuke se había dado cuenta de lo que pasaba en el barco, y viendo que su enfermedad estaba avanzando cae en la desesperación, pero Maggie hace que vuelva en sí diciéndole que lo necesitaban, por lo que utiliza todo su poder contra las fuerzas de Estados Unidos, mientras Kyousuke peleaba otros aviones atacaban en el barco, pero por suerte los demás pudieron escapar por un portal, Andy despierta sorprendido de que el collar que le dio Kyousuke le había salvado la vida, no hablé anteriormente de dicho collar ya que nunca lo había utilizado, luego de utilizar todo su poder la enfermedad de Kyousuke hizo que se desmayara, pero antes de caer al agua Andy trató de salvarlo, todo esto mientras el barco era destruido por completo. Creyendo que era su fin recordó algunas palabras de su padre, el cual le dijo a Kyousuke que usar sus poderes no le traería nada bueno, pero justo a tiempo llega Andy y lo salva de fallecer ahogado, luego de eso llega Tetsubomi para llevarlos a su mansión, y nos enteramos de que esta era la misma Fujiko, la hermana extra de Kyousuke, Andy traía un GPS que revelaba su posición en todo momento, por lo que tuvo que ir al hospital de Babel para quitárselo, por algún motivo las chicas querían ver a Kyousuke, y como Andy le quería pedir perdón fue con ellas, Andy le cuenta a Kaoru que Kyousuke la veía como su reina, pero esta se negaba a hacerlo ya que no pensaba de la misma manera que él, por lo que quería enfrentarlo para que cambie de parecer y no acabe con los humanos, los demás de Pandra no sabían donde estaba Kyousuke, así que se centraron en rescatar a Yugiri, una vez Andy y las chicas se ven con Kyousuke, este le pregunta a Andy quien era el superior de Estados Unidos, y este le cuenta que se trataba de un hombre que quería utilizar a los espers como armas, así que era más que obvio que se trataba de Soutome, el hombre que traicionó a Kyousuke cuando era joven, Fujiko le cuenta que en el pasado, cuando Soutome los traicionó, pudo salvarse y crear el Babel para hacer un mundo mejor, luego de que se desmayara, Minamoto y Koichi descubrieron una manera de salvar a Kyousuke, una forma para alargar la vida de Kyousuke fue que Kaoru donara de su sangre, y a pesar de que trató de que abandonara su venganza, él no pudo soportarlo, como Andy quería salvar a Yugiri le prestó su ayuda a Kyousuke, y este nuevamente decide confiar en él, como su antiguo jefe era de los pocos que sabían donde estaba Yugiri, le tendieron una trampa, este le cuenta que planeaban hacer collares que pudieran controlar a los experts, ya que así nunca saldrían de su control, por lo que capturaron a varios como Yugiri para hacerlo, además le cuenta a Andy que en realidad Yugiri fue una creación de una organización secreta, cosa que al parecer Kyousuke sabía todo este tiempo, habían caído en la trapa de Soutome, haciendo que el jefe de Andy los llevara hasta allí, gracias al hijachigo Soutome pudo ver el futuro, y le muestra que si no controlaba a los experts, estos acabarán con el mundo como lo conocen, por lo que Soutome decidió acabar con ellos, ya que se oponían a su plan, cada vez que Kyousuke usaba sus poderes su vida se iba cortando, Kyousuke trató de usar su teletransportación, pero las máquinas que lo perseguían hacía que no pudiera hacerlo, por lo que su única salida era destruir a todas y cada una de ellas, y para empeorar las cosas militares llegan para impedir que huyeran, viendo que estaban en desventaja Andy le dice a Kyousuke que escape sin él, y demás le pide disculpas por haberlo traicionado, sin embargo Kyousuke lo perdona y se niega a dejarlo solo, para su suerte llegan los demás de Pandra y se encargan de todo, luego de todo esto se roban un submarino para buscar a Yugiri, la cual fue llevada a Estados Unidos, Babel quería evitar que Kyousuke iniciara una batalla innecesaria, por lo que Fujiko fue a buscarla antes que él, pero como estaba siendo controlada por Soutome usa sus poderes contra ella, si no es el mismo destino de los demás de Pandra, el alcalde de Nueva York logra crear la paz momentárea con los humanos y los experts, pero para que todos vieran lo malo que eran los experts, tuvo el plan de que Yugiri acabara con él y así estos serían repudiados, Andy trataba de rescatar a Yugiri pero es detenido por la policía, y en eso llega Minamoto y Koichi para ayudarlo, además le cuenta que una organización estadounidense los había ayudado, ya que este estaba en contra del plan de Soutome, sin embargo Soutome utiliza a Yugiri para crear el pánico entre los humanos, y así hacer que Andy y compañía sean visto como los culpables de todo, Kyosuke se teletransporta e intenta sacarla del control de Soutome, pero esta utiliza su poder para crear ilusiones que la afecten psicológicamente, por lo que se vio obligado a usar todo su poder nuevamente, aun sabiendo que esto le cortaría la vida, usando un poder similar a ella hizo que Yugiri recordara su pasado, donde luego de ser creada escapó de su laboratorio, y quedó en un orfanato para luego ser encontrada por Kyosuke, Yugiri vuelve en sí pero el usar ese poder hizo que perdiera el control de sí mismo, y previendo su final le pidió a Andy que escapara con Yugiri, pero por si le olvidaron el poder de Andy era el de repeler el poder de los demás, y gracias a Yugiri pudieron detener el poder de Kyosuke, alargándole la vida por un par de años más, viendo que su plan había fracasado Soutome terminó rindiéndose, y luego de unos días Kyosuke logra encontrarse con él, a pesar de su gana de vengarse terminó perdonándolo, únicamente modificando su memoria para que no vuelva a ser el mismo, por otro lado Andy quiso iniciar desde cero buscando un propósito para su vida, por lo que terminó despidiéndose de Kyosuke y los demás, finalizando el anime con que Kyosuke decide cambiar de parecer, terminando decidiendo solo crear un lugar seguro para los experts Espero que te haya gustado este video resumiendo el anime de Unlimited Kyosuke, un anime de acción, drama y superpoderes, recuerda dejar tu me gusta y suscribirte para ver los próximos videos que subiré, el próximo video será un top 10 de animes, y si no te lo quieres perder ya sabes que hacer, yo soy TheTop y nos vemos en un siguiente video.